Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy El Gringo y hoy vamos a tener un video diferente. ¿Y por qué? Porque vamos a empezar hablando de una serie que está basada en un libro. Para los que sean nuevos en el canal, hasta ahora solo veníamos hablando exclusivamente de libros y de ahí derivábamos. Básicamente esta serie se estreó en Netflix en marzo de este año, es Carta al Rey, como dice el título del video, y está basada en un libro del mismo nombre, escrito por la escritora Tonke Dahl. La escritora con el libro más molón, más genial, más chulo que me crucé hasta ahora. De hecho quiero volver a jugar rol solamente para que mi personaje se llame Tonke Dahl. Este libro lo escribió en 1962 y fue elegido el mejor libro infantil de Países Bajos de ese año, y además en 2004 revalidó su título y fue elegido como el mejor libro infantil de los últimos 50 años en el país. Además esta serie estuvo a cargo de William Davis, que es el guionista de Cómo entrenar a tu dragón, con lo cual toda la base es buena, pero bienvenidos a Netflix. Pero donde nada puede mal ir sal. Eh, salir mal. Eh. Pero no nos adelantemos, vamos a seguir hablando un poquito más de esta serie. Son 6 capítulos de 45 minutos. Es una serie de fantasía infanto-juvenil, y recalco la parte de infanto. La plataforma se va a ver que es a partir de los 7 años. Acá en esta serie llegamos con mi esposa cuando ya, cansados de no saber qué ver, nos enganchamos con el tráiler, lo vimos. Un tráiler fantástico, genial, con aventura, con una música épica, con una trama que si bien veías que era más juvenil, decís, esto lo puede mirar un adulto. ¿Y saben qué? Esos bastardos me mintieron. ¿Cuál es la trama de esta historia? Una historia conocida por todos. Vamos a tener un protagonista, un aspirante a caballero del reino de Dagonaut, que tiene que llevar una carta al rey vecino de Unheimen, o como se pronuncie este reino, y así evitar que el mal se alce y los destruya a todos. Pero el tema no es que esta no sea una historia original, sino que es una historia que no está bien desarrollada. Un chiste viejo, por más que sea viejo, si está bien desarrollado es un buen chiste. Pero vamos a hablar un poco más de esto en las partes negativas de la serie. Esta serie tenía, más allá de esta base que era buena, varias cositas interesantes que podían darle una vuelta de tuerca, como por ejemplo, nuestro protagonista, Tewri, es una especie de refugio de guerra, porque el reino de Dagonaut y de Unheimen están aliados en una guerra milenaria contra el reino de Evieland del Sur. Y de ahí son Tewri y su madre. Su padre fue un caballero de Dagonaut que se enamoró de su madre y la adoptó a él como su legítimo hijo. Con lo cual tenemos acá toda una trama de racismo y de odio hacia Tewri y su madre que hubiera estado muy bueno verlo. Y además, el antagonista, el villano de este libro, es el hijo del rey de Unheimen que fue el que conquistó el reino de Evieland. Estas cositas servían para darle una vuelta de tuerca a la serie y hacían que sea muy interesante. Hablando de quiénes son los actores a cargo de esta producción, vamos a hablar de Amir Wilson, el protagonista, Tewri. Más conocido por su papel en la materia oscura, pero tanto en esa serie como en esta, es un protagonista que no me dejó nada. No digo que es un mal actor, tal vez esté mal dirigido. Y va a estar acompañado por Ruby Serkis, la hija de Andy Serkis. Sí, ya lo hace mucho mejor y es un personaje mucho más atractivo. Y por último, el villano es Glees Blom. El actor que tiene más experiencia de estos tres, sobre todo lo que es Países Bajos, tiene una larga carrera. Y se nota. Y se nota, dice mi esposa. Y se nota porque lo miró y lo miró. Como dato de color, vamos a tener a dos actores que estuvieron en las producciones de El Señor de los Anillos o El Hobbit, como son El Señor Andy Serkis, el papá de Ruby, quien fue Gollum. Y David Wareham, que es uno de mis personajes favoritos del Seguir de los Anillos, que es el Príncipe Farami. En este caso va a ser el padre de Tewri, que se llama también Tewri. Vamos a hablar de qué fue lo que me gustó de esta serie. Y son algunas cositas bastante importantes. Primero, no sé si se escucha por el micrófono, pero mi hija está extasiada mirando una serie en Netflix. Gracias Netflix. Bueno, las cosas que me gustaron. Primero, la fotografía. Todo lo que son los paisajes, los castillos, los interiores, todo es una cosa que te enamora a la vista. Sumado a la segunda cosa que les quiero hablar, que es el vestuario, que está excelente, hace que esta producción de Netflix, producción, esta producción de Netflix, no tenga nada que envidiarle a cualquier gran producción de fantasía, o al menos el 99% de las cosas que yo vi, que tiene unas cosas espantosas. Cosas que hemos tenido que ver con unas armaduras que parecen totalmente plásticas, que son una cagada. Acá no, está todo muy bien hecho. Lo segundo es los giros. Si bien vos vas viendo la serie y decís, esto viene medio flojo de papeles, te meten unos giros que te enganchan y te dejan pensando. Y entonces vos te seguís viendo un capítulo más y un capítulo más. Esos giros están muy bien metidos, hacen que la serie sea interesante, que tenga un condimento más. Y en este momento mi esposa se va a ir a sacar el pan del horno porque se nos va a quemar. Los panes salieron bien. Éxito. Ahora sí, última cosa que se destaca para mí en esta producción son los personajes secundarios, incluso los terciarios. Hay personajes que son muy buenos. Tenemos el caballero negro del escudo plateado. Escudo blanco. Escudo blanco, escudo plateado. Por ahí me estoy equivocando. Dale, sí lo voy. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Ponele voluntad. Bueno, el caballero negro del escudo blanco. Y también, por ejemplo, el personaje más molón, más copado, que es el capo de una abadía que está lleno de ladrones, chorros, asesinos, que los tiene que reformar. Y es un personaje que yo quiero saber más. Me gustaría ver un spin-off de él, por ejemplo. Muy interesante sobre todo lo que son los personajes de la parte y sobre todo el que empieza siendo como el antagonista. Este chico que está acá, que no me acuerdo su nombre. Que participó en la serie Afterlife. Ahora, hay un personaje que se destaca la primera mitad de la serie y que es tan genial que para mí se tendría que haber llamado Cargawen, carta al rey. Porque el caballo del caballero negro se roba la primera mitad de la serie. Un caballo es el personaje más interesante de la serie. Es el que hace que las cosas avancen, que la trama avance. De hecho, también es el Deus Ex-Machine que va a salvar a nuestra gente en buena parte de esta primera mitad. Y voy a decir, ¿por qué es tan genial este caballo? A mí me hizo acordar mucho a Max, el caballo de enredados de... Ay, ¿cómo se llama? Rapunzel. La última versión animada de Disney. Me dio mucha bronca que no explicaran por qué. Que es un caballo mágico, es inteligente, está poseído por el espíritu del caballero. ¿Por qué es tan genial este caballo? Y ahora sí, vamos a hablar de las cosas malas que tiene esta serie que lamentablemente para mí son muchas. Primero y principal, no sé si es un mal guión o si está mal dirigido, pero hace agua esta serie. Te deja con gusto a poco y con un cosito de ¿qué pasó acá? Lamentablemente para mí siento que tiene el síndrome, como yo le digo, el síndrome de Eragon, que el protagonista es completamente insulso. No te genera nada. Yo no lo seguiría ni siquiera comprar pan a la esquina a este pibe porque no tiene carisma. O sea, yo cuando veo una película y veo un protagonismo, aunque sea un... Porque esto no lo dije. El protagonista es medio un inútil que no se puede desarrollar como caballero porque no tiene las habilidades y tampoco le interesa. Incluso un protagonista fallido que no sea perfecto, que sea sufrido. Es interesante. Frodo en El Señor de los Anillos es eso. Es un personaje que te puede motivar a pesar de todas las deficiencias que tenga. O sea, acá no. El protagonista falla y hace que falle la serie. Lo de Frodo está ahí, eh. Frodo es ultra motivante. No, Sam. Sin Sam, Frodo es un torro. Dejame en los comentarios. Samo Frodo. Otra cosa que está mal. Se nota que se gastaron toda la plata en lo que es fotografía y vestuario. Porque son bastante flojos de papeles los efectos. En muchos momentos cumplen, no se destacan. Pero en El Clímax, sobre todo en El Clímax, parece una cinemática de un juego del 2000. Y es donde claramente peor se ven. Lo que hacen, el siguiente punto. El Clímax es lo peor de la serie. El final. Los que hayan visto esta serie me van a entender. Por favor, déjenlo en los comentarios, pero sin spoiler. Es un final que no tiene gusto a nada. No pasa nada. Derrotan al villano. Spoiler. ¿Cómo no van a derrotar a un villano si es una serie, no? ¿Ya está? ¿Ya pasó? ¿Ya terminó? ¿Tan feo se va a ver? Una cosa más que se suma al tema del Clímax y se suma al tema de los efectos. Es la música. La música acá se nota que es importante porque brilla por su ausencia. Ningún momento la música acompaña a lo que está pasando. La música tendría que realzar estos momentos, ya sea en las peleas, ya sea en los momentos tristes, ya sea en el final. El final no es emotivo. El final no sentís que haya un desafío, que haya nada. La música no acompaña, los efectos no acompañan, la actuación no acompaña, la dirección no acompaña. Nada. Un desastre. Si bien es una historia que se descorta, son 6 capítulos, son 45 minutos, hay cosas que no se desarrollan y que hacen que la historia también flojee. No te explican por qué la guerra, no te explican. Haciendo la investigación para hacer este video, leí las primeras 2-3 hojas del libro y ya ahí te explican la importancia de los caballeros de Dagonaut. Por qué son tan importantes para el reino, por qué te da tanta importancia y te transformas en la élite del reino, por qué te dan tierras y por qué es importante que tu hijo herede y por qué es importante que Tiuri avance y supere las pruebas de caballero. Esto no te lo explican en la serie. No está desarrollado tampoco el villano. El villano es una cosa totalmente plana, el villano más trillado y plano que vi en mucho tiempo en ninguna serie y eso que ve un montón de Netflix. Y recién en el final, en los últimos dos capítulos, te dan dos motivaciones que ni siquiera están unidas y que eran súper interesantes y que me hubieran gustado que lo desarrollen más y él tenga matices. Que no sea un malo que simplemente quiera destruir todo porque es malo, porque es un señor oscuro. El tipo lo transformó la guerra, la guerra hace mal, vamos a destruir todo. Ok, está bien, me hubiera gustado ver más de eso. O incluso, no, yo en verdad soy el elegido de la profecía, porque esto también es un cliché, hay una profecía. Yo soy el elegido de la profecía, entonces voy a romper todo. No me lo cuentes al final, contámelo al principio y mostrame un flashback, algo de por qué la guerra lo transformó. Cómo descubrió esto, cómo se hizo el malo, dónde adquirió los poderes. Todo esto, el villano te lo dicen al principio, en el primer capítulo, en el primer momento, con lo cual tampoco tenés un giro ahí y decir ¿Quién será el villano aquí? Nada, Matanga. Estás indignado. Indignado. Una cosa más, que me hubiera gustado que expliquen, es la diversidad. Entiendo que hay que ser diversos y gustar a todos, pero no tiene sentido el casting de Thury y los aspirantes a caballeros. Parece el siguiente casting de un grupo de Power Rangers. ¿Soy el negro porque soy... negro? No, no, no. Eres el ranger negro debido a tu espíritu animal. Tenemos de todo. Tenemos al personaje de piel oscura, tenemos a la china, tenemos al morocho, al rubio. Y la piba linda. Pero Rubi no es parte de los caballeros. No importa, pero está la piba linda. Bueno, Socia dice que me quiera meter esa diversidad por calzador sin siquiera algo que lo explique me hace ruido. Incluso, a ver, hay, para los que no sepan, diversidad sexual en esta serie. Y eso no me molestó porque es un momento que está bien enganchado. ¿Por qué habría de molestarte? A ver, voy a aclarar esto, no sé cómo lo va a editar Sofía. No, no para el orto. O sea, me molesta cómo está metida la diversidad racial del grupo, pero la diversidad sexual. El momento que presentaron me pareció que estaba bien. Me pareció que fue emotivo, me pareció que le dio un condimento y que fue sutil. Estas son cosas que tienen que explicar el guión. ¿Las tienen que mostrar o las tienen que decir? O sea, si las muestran mejor, si no lo hacen con un diálogo de exposición y dicen Este es un reino que está lleno de refugiados porque luchamos mucho, entonces viene gente de todo el mundo y ya está. Y sin embargo, el peor pecado de toda esta serie, al menos para mí, no sé para ustedes, me gustaría saber su opinión, es que no te da ganas de leer el libro. Vos ves esto y decís, ah, perfecto. Si hay un libro no lo quiero leer siquiera porque es bastante malo. Yo cuando vi El Señor de los Anillos, la película, fue cuando empecé a leer. Dije, wow, quiero saber más de esto. Hay libros, genial. Y así empecé a leer. Con esto no me pasaría lo mismo. No como este canal. Que, por ejemplo, este video, ¿tienes ganas de leer el libro? No, este video, chicos, va a ser el primero que va a llegar a las mil visitas en el canal. Y no te olvides de suscribirte al canal para más videos como este. Nos vemos en la próxima.